Miren esta vista tan bonita, este es el Miami de Sudamérica. Oh, qué lindo. A Papacholi Vloggeando les presenta visitando el Miami de Sudamérica. Hola, bienvenidos a esta nueva aventura. Hoy vamos a subirnos a un teleférico y vamos a conocer un lugar maravilloso. Vamos a ir a la playa, a disfrutar de la playa. Aunque no hay sol, el cielo está gris, pero no importa. Vamos, acompáñame. Un momento, pero ¿cómo llegué aquí y dónde estoy? Ah, ahora sí, todo comenzó en el sur de Brasil. El aeropuerto internacional más cercano está en Florianópolis. Y yo fui a Balneario Camburi. Solo dos y media de la mañana. Ya nos estamos arreglando para irnos. Y ese tren está sonando. Ay, no, qué rabia. Chao. Tres de la mañana y ya estamos saliendo. Vamos a ver. Está todo oscuro. Pero ya estamos listas. Viajé con una empresa llamada Eucatur. Ellos prestaron un muy buen servicio y fueron muy puntuales. Sí, después de cinco horas de viaje llegamos a nuestro destino. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar este bonito paisaje que está detrás de mí, como pueden ver. Es un lugar súper maravilloso, aunque no está soleado. Vamos a la playa. ¿Me acompañas? Vamos. Wow, aquí hay barcos piratas y un paisaje espectacular. Un malecón deslumbrante, yates, palmeras, rascacielos y edificios muy lujosos también. Es importante decir que esta playa que está aquí no es apta para bañarse. Entonces, por esa razón, vamos a ir a otra playa que está allá detrás de esa montaña y sí es apta para bañarse. ¿Me acompañas? Vamos. Vamos. La ciudad tiene una barra norte y una barra sur. En la barra sur está el parque Uniprayas. Allí vamos. Los recuerditos o souvenirs cuestan de 5 a 9 dólares. Ya mi mamá comenzó a gastar 30, 30. 6 reales. Vamos a ver, muéstralo. Muéstralo, muéstralo, muéstralo. Y vamos a subir todo esto. El costo del teleférico es de 12 dólares aproximadamente por persona. Y solo aceptan reales. Vamos a subir a esta montaña. Esta es una maqueta donde hay algunos lugares hasta llegar a La Placha. Algunas comidas. El costo de algunas comidas en Brasil. Sí. Ah, obrigada. Ah, qué bueno. Primero, rojo o marilú. Rojo, rojo. Rojo, rojo. Ah, apúrate. Ah, listo. Acuérdate si sea solo, ¿sí? Ok, gracias Ya estamos aquí Y este boleto Es para ida y vuelta Que bueno Y aquí estamos subiendo Por el teleférico Estos se llaman bondiños En portugués Miren la vista tan hermosa que tenemos Es muy linda Y vamos a girar En tu país hay teleférico ¿Te gusta subirte en teleférico? A mi mamá le da mucho miedo A mi mamá le da miedo Dóndame cómo fue tu experiencia Si te dio miedo subirte en teleférico O no A mi me encanta En mi país, en Caracas También hay un teleférico Mucho más alto Pero no sobre agua Así que es una nueva experiencia Llegamos Llegamos Agarramos la mochila Y listo Ya llegamos a Uniprayas El parque de diversiones Que está aquí en la montaña Y vamos a ir ahora a Subirnos a alguna atracción Para divertirnos Y vamos a ir ahora a ¡Gracias! 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 Esto es maravilloso ¡Qué linda esta vista Del Miami Suramericano Maravilloso Escuchar el sonido del mar Voy rumbo a una de las razones Por las que estoy aquí El salto a la tirolina Esta es la vista Pero está todo nublado Esta es la tirolina Yo quería lanzarme en tirolina Pero ¡Ah! Es lanzarse al vacío No vas a ver ¿Qué vas a...? ¿Dónde vas a estar? Entonces Mejor no Está muy nublada Mi cara de ponchada Tanto esperar para mis vacaciones Y está todo nublado ¿Por qué? Cocada 5 Sí Tenemos una cocada de maracuyá O de parchita ¡Oh Dios! No puede ser Miren esto Menos mal que no me lancé Porque está todo nublado boa Orx Ya estamos en la playa ¡Qué lindo lugar! Maravilloso Es interesante porque el mundo hablaba español ¡Buenos días! ¿De dónde sos? Pensaba que yo era Argentina ¡Ay! ¡Qué frío! ¡No! 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 ¡Mío! ¿Qué es eso? ¡Los piratas vienen! Después de disfrutar esta playa tan hermosa, pero tan fría Vamos a subirnos en el bar pirata ¡Mira esas piedras! ¡Wow! ¡Vamos a montarnos! Mira, para subirse a este barco Cuesta 32 reales Sin duda una experiencia maravillosa en la Costa Verde Mar En el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil ¡Oh! ¡Qué frío! 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 Es una incógnita ¿Y tú crees que vivirán personas allí? Este edificio dicen que cuesta 4 millones de reales, el apartamento más barato 4 millones de reales es aproximadamente 1 millón de dólares En toda la avenida Atlántico, en el borde de la playa, hay muchísimos restaurantes por todas partes Si tuviera que elegir una palabra para describir esta ciudad, sería lujosa ¿Por qué? Es una ciudad con edificios muy ostentosos Si te gustan los deportes de aventura y las emociones fuertes, la barra norte es perfecta para ti Ya que hay actividades de vuelo de parapente en el Mojotucareca En la ciudad hay una gran variedad de hoteles para escoger Es un lugar familiar también Había muchas familias brasileñas, chilenas, paraguayas, uruguayas ¡Ay! La playa de noche, mis sueños, se hizo realidad, estoy muy alegre Y las personas trotan y hacen ejercicio de noche Miren esa vista de la ciudad ¡Eh! Nueva York, Miami, no, mentira No, es el Caribe Es el sur de Latinoamérica ¡Vamos por hoy! Espero que les haya visto ¡Los vemos! ¡Chao! Mira y escucha el sabor del mar Mira y escucha el sabor del mar ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Mira y escucha el amor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!